Estás muy ansiosa, estás muy ansiosa por salir a pasear, que tan ansiosa estás Ay, 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 vámonos, se ve como son tus hermanos Hola, Salchichota, ay, qué lindo, Chota, véngase, ve ya, no está ya leyendo Albert, Dito, buenos días, ¿dónde está Cleo? Cleo, Cleo ahora sí anda para arriba y para abajo por las escaleras Y pues ya no le he querido cerrar ahí, amigos, porque se siente, ella como que está castigada Se siente menos, se siente que la estamos discriminando Y pues ya no creo que se sienta así, así que ya la estoy dejando subir escaleras Día 5 después de su operación, así que pronto ya le voy a quitar el conito Yo creo que con 7 días tiene, voy a preguntarle al doctor Su cirugía está muy pequeñita, ayer la vi y está súper pequeñita la cirugía, está perfecta No se chupó nada, no se alcanzó ni a quitar el, le ponen un plateado ahí para Vente, vente, ve ya, vente, le ponen un plateado para que no se infecte Un spray plateado y no se lo ha quitado Yo creo que ese es de los primeros perritos que no se lo ha quitado Hola, chaparra, estábamos hablando de ti, ¿por qué tardaste tanto en venir? Digo, su herida está, está genial su herida, así que Ay, hermanito Oigan, despacito Y su herida está genial, así que vamos a seguirla cuidando con pinzitas para que no se abran ni nada Y no tener pues recaídas, ya ven como con negrita que le tuvieron que volver a coser porque se quitó los puntos Y ya me ha tocado varios que le han tenido que volver a coser por, pues por descuido o por confiado nosotros porque creemos que Que limpiaran las lagañitas porque ya no se las puede limpiar solo Creemos que ellos son conscientes pero no son conscientes, siempre ellos se mueven y no son conscientes de que se, o sea, ya cuando les, se mueven les duele, claro que si les duele Pero hasta que se movieron ya se lastimaron y se dan cuenta, por eso es importante tenerlos bien cuidaditos cuando los operamos Y bueno, me voy a pasear con la manada, ya andale Mati, ahí lo que me ha leído otra vez, si, si, toda la tensión Me voy a pasear y ahorita les muestro más